pandemia algún día de julio estoy contento hoy porque estamos festejando el día de la independencia qué grande la independencia tantas hombres y mujeres murieron para que nosotros podamos comer este pancito qué feliz me siento por el día de la independencia me siento patriota me siento bien hace ya como mucho tiempo como 24 años peleamos por nuestra sobrevivencia y ganamos gracias a esos patriotas por ganar y por defender este planeta feliz día de la independencia gracias will smith gracias a los otros que no me acuerdo al de la mosca a otros más y al presidente que era un secundario que no me acuerdo tampoco ellos lucharon por nosotros te agradezco hombres y mujeres lucharon y pelearon y morir en ese día gracias me llama rebeca y tengo que ir feliz día de la independencia papá sí bebeca